quien, como les mencionábamos, murió este sábado a los 64 años de edad, un hombre muy joven que además inició su carrera política también muy joven, a los 32 años asumió como intendente de Paysandú, cargo que ocupó durante 9 años, fue también senador de la República, fue candidato presidencial en las elecciones del 2004, en las que perdió con Tabaré Vázquez, después fue nuevamente precandidato y dos veces candidato a la vicepresidencia, con Luis Alberto Lacalle Herrera y después con Luis Lacalle Pou, y bueno, su último cargo había sido el de Ministro del Interior, que ocupó desde el 1 de marzo del año pasado, cuando asumió este nuevo gobierno, hasta este sábado con su fallecimiento, una muerte que, como mencionábamos, causó gran conmoción en el sistema político, también en la sociedad, todos los dirigentes, las personas cercanas que lo conocían, hablaban no solo de su calidad humana, sino de su capacidad de trabajo, y muchos decían además que pese a ese exterior muchas veces duro y osco, era una persona muy sensible, muy cercana, y bueno, todos quienes lo tratamos en nuestro trabajo, también tenemos alguna anécdota o historia que recordamos, siempre y sobre todo a mí se me pareció un político muy accesible, muy amable con la prensa, pese justamente a ese exterior quizás que muchos mencionaron, muy serio, muy duro. Exacto, siempre para el desayuno, estuvo siempre disponible, el programa comienza muy temprano, muchas veces pasó en el año y medio que yo llevo acá, de que hubiera una noticia que hubiera que confirmar a esa hora, estaba conectado antes de las 8 de la mañana, a las 7, si uno lo molestaba a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, también estaba conectado y también te respondía, es decir, tenía una actitud, para lo grande y para los chicos, recuerdo una, por ejemplo, llegando acá al canal, la fuente del Parque de los Aliados estaba llena de policías y bomberos, una cosa rarísima, me pareció una cosa muy extraña, paré el auto, fui a ver qué pasaba y cuando estaba yo llegando, camiando, se fueron todos. Entonces digo, ¿pero qué fue lo que pasó ahí? Le escribí 7 y media cuando uno llega acá y respondió enseguida que era, bueno, él no lo sabía, obviamente hizo una averiguación, era un perro que se estaba ahogando y alguien había llamado, un perro que había caído en la fuente y no podía salir porque la fuente tiene como un desnivel ahí y respondió enseguida, pero estaba para cosas chicas o cosas grandes, muchas veces te respondía, es decir, en ese caso recuerdo y en muchos otros que él le preguntaba, por ejemplo, al jefe de la seccional, es decir, ¿qué es lo que pasó en la fuente? El jefe le mandaba un audio y él te lo reenviaba directo o si le mandaban un informe te reenviaba directo o te sacaba la captura de la pantalla de la computadora y le decías, bueno, tal persona está implicada, en fin, te mandaba, es decir, no hacía filtro, es decir, no tenía ningún filtro de acomodarte a la información, te la remitía tal como era, es decir, en ese sentido... Todos hablaron de eso, todos hablaron de eso ayer. Y esa franja horaria en la cual te respondía. Era 24-7 te decía, en el Ministerio del Interior cumplía ese rol, y estaba siempre atento, siempre dispuesto, no solo a orientar la información a los periodistas, sino también para la gente con la que trabajaba y el equipo que tenía a su cargo. De hecho, Patricia Rodríguez, Presidenta de CISPOM, el Sindicato de los Funcionarios de la Policía, destacó en un comunicado y ayer habló con varios medios sobre la cercanía que tenían con el Ministro Larrañaga. De hecho, dijo que había sido uno de los mejores ministros del Interior desde que ella ocupa un cargo en la Fuerza Policial. Destacó la marcha que se hizo... El sábado en la noche. El sábado en la noche. Cerca del Palacio. De los autos policiales, ella decía, se lo merece, ¿no? Patricia Rodríguez. Que, bueno, en el Ministerio del Interior no siempre el ministro y las fuerzas policiales tienen la mejor relación. Ahí estamos repasando las imágenes. Eso fue el sábado en la noche. Ahí está. Varios móviles policiales que encenderon sus sirenas y transitaron en el entorno alrededor del Palacio Legislativo en homenaje a Jorge Larrañaga. Sí, es un cargo que siempre en el sistema político se lo considera uno de los cargos más duros, no más difíciles, el del Ministro del Interior. Y más en este momento. En este gobierno era claro que era el... Es decir, después resultó que Salud Pública también fue un hierro cabiente. Pero nadie sabía. Es decir, cuando Salinas asumió, creo que se imaginaría un parámetro un poco más benigno que el que le tocó. En cambio, Larrañaga tenía que saber que le tocaba la peor, ¿no? Sí. Y ayer, digamos, se destacaba todo esto que ustedes comentaban a propósito de su personalidad y, bueno, obviamente, aparte era un... No, el criterio objetivo era... Falleció un ministro de Estado. El otro, el subjetivo, es una persona que evidentemente era muy querida trascendiendo el sistema político. Pero si uno se pone a pensar en la trayectoria de Larrañaga, es una figura muy importante, incluso desde el punto de vista histórico dentro del Partido Nacional. Debe haber sido el dirigente del interior más importante que tuvo el partido, por lo menos en este siglo. Y, bueno, fue el único que formó una fuerza política desde el interior a nivel nacional para lograr una candidatura presidencial también con esa característica, ¿no? Y estuvo en todas las fórmulas presidenciales que fueron el interregno entre la peor votación que tuvo el Partido Nacional, con la calle como candidato a la presidencia en el 99, y ganar la elección. O sea, en esas dos no estuvo, pero estuvo en todas las del medio. De hecho, entre el 99 y el 2004 logra que el partido pase de ese relato de que eventualmente podría llegar, no a desaparecer, pero sí quedar muy relegado en una nueva lógica bipartidista con el Partido Colorado y el Frente Amplio, a convertir al Partido Nacional en el principal partido de oposición en ese momento y lograr una votación como no ha repetido. Más del 30%. Sí, en 2004 logró un 35% de votación. Pensemos que ahora la calle Pou gana en el ballotage, pero había tenido 29%. Interna que le gana a Luis Alberto Lacalle en aquel momento, la calle Herrera. Después es su compañero de fórmula en las elecciones siguientes, cuando pierde la interna. Pero sí, o sea, logra levantar el Partido Nacional en un momento de caída, sin lugar a dudas. Y aparte de que era, como mencionábamos, un dirigente político que comienza, o sea, que sale a la escena pública muy joven con la intendencia de Paysandú, logra formar esa corriente wilsonista, además. Ayer muchos decían también que ahora con la pérdida de la reñaga, la corriente wilsonista dentro del Partido Nacional se ha visto perjudicada, golpeada. Pero bueno, logra ese fortalecimiento, sin lugar a dudas, no solo de esa corriente, sino de todo el Partido Nacional, como dice Nico en aquel momento. Yo lo recuerdo también como candidato, entrevistarlo muchas veces como candidato o precandidato presidencial. Y también, siempre me quedo con esa imagen de un político muy abierto y muy cercano. Y no tenía, o sea, él te respondía a todo, no había tema que no pudieras tratar con él. Y siempre estaba con muy buena disposición para hablar con los medios y para debatir en el buen sentido. Todos allá, creo que la gran mayoría en el sistema político de dirigentes que allá se expresaron, señalaban eso, que era una persona abierta al debate, sincera, y que no tenía, que sabía diferenciar entre la persona y el rival político, o las diferencias políticas con las cuestiones personales. Bueno, notoriamente siempre tendió puentes, incluso sus famosas matreadas con Mujica, que fueron muy criticadas, nunca dejó de reivindicarlas. Cuando lo tenía de criticar a Mujica, lo criticaba duro también. De tener puentes, dos cositas más y vamos al guión con las repercusiones. Una, todos estos últimos días estuvo trabajando con dolores fuertes y no se achicó. La operación que le hicieron de la columna la postergó mucho tiempo y él decía que no se le hacía a pesar de los dolores que tenía porque no quería faltar al trabajo. Lo contaba Beatriz Argimon ayer, con detalle, que a veces lo veían recostado contra las paredes, como aguantando el dolor. Y ahí esa famosa frase de Ayer de Nuestro Palo. Exacto. Y luego tuvo una operación que ni siquiera la hizo pública a los meniscos, que lo tuvo, lo estábamos invitando justamente a desayunos y... Y se excusó. Y no nos respondía, era raro, porque yo como decía, siempre respondía a todo. No nos respondía, pasó una semana sin responder y le mandé un pulgar para arriba, como diciendo, ahí se olvidó. Y ahí me dice... Se le metiste el peso. Le metí el peso. Y me dice, me mandó un audio en la cual la voz sonaba extrañamente dolorida y como apagada, eso fue hace una semana más o menos, diciendo que estaba muy dolorido, que hacía ocho días se había operado los meniscos, que estaba caminando con mucha dificultad y como que entendiéramos que apenas se sintiera un poco mejor, que si estoy trabajando, pero como cosas extras estoy tratando de no hacer. Y esa operación no había trascendido. Y yo le dije, yo ni siquiera sabía que estaba operado. Y me respondió, porque aprieto los dientes y sigo adelante. Es decir, era un poco su filosofía. Y creo que lo demostró en la cancha. Por eso la puedo ver, guapo. Confieso que todo eso, que surge de las anécdotas que han circulado y que él hacía larga, además de todo eso, me generaba sensaciones encontradas ayer ante la noticia, bueno, el fin de semana ante la noticia del fallecimiento, ¿no? Porque de repente hasta glorificamos demasiado eso de seguir para adelante y los costos pueden llegar a ser muy grandes, ¿no? Y hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Sin duda. Y hay que tener ese cuidado de no glorificar ese... O sea, que es una característica muy entrañable de él y que todos vamos a recordar con simpatía, pero no glorifiquemos eso, ¿no? Hay que cuidarse. Bueno, el anuncio lo hizo el presidente de la República, Luis Lacalle. Y la última, el sentido del humor. Todo eso con mucho sentido del humor. La última vez que vino acá a desayunos era un tipo con mucho sentido del humor, sí. Lo gastamos con el desayuno con milanesas que no le podíamos ofrecer las milanesas. ¿Te acuerdas la foto de la milanesa? Y siempre se la bancaba, digamos. Por eso es que estaba despierto tantas horas, ¿no? Porque se mandaba ese desayuno temprano. Desayuno de campeones. Claro. Bueno, como mencionamos, el anuncio sorpresivo de la muerte de Jorge Larañá lo hizo el propio presidente Luis Lacalle Pue a través de Twitter el sábado en la tarde, causando obviamente gran shock, gran conmoción. Dijo que la partida de la reñaga era muy dura y que en sus años compartidos lo aprendió a querer. Ahí estamos repasando el mensaje con la foto de los dos. Lo aprendió a querer y a respetar. Fue cariñoso aún en la dureza de la batalla. Competimos, cooperamos, nos respetamos. Estaba en su mejor momento, que en paz descanse. Escribió Luis Lacalle Pue que, bueno, canceló su viaje a Ecuador que tenía previsto para ayer domingo para participar hoy de la asunción presidencial de Guillermo Lazo. Y, bueno, en lugar del viaje participó ayer del velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. También formó parte de la caravana que acompañó al féretro hasta Ciudad Vieja, hasta la casa del Partido Colorado, allí en la Plaza Matriz, donde estuvo minutos frente... Del Partido Nacional, debí decir, perdón, del Partido Nacional, donde estuvo varios minutos. Y ahí, obviamente, se congregó mucha gente también a despedir los restos de la reñaga. Lacalle Pue señaló que fue un político que estuvo en todas las batallas y que nunca paró de descansar. Vamos a repasar lo que decía el presidente ayer. Un día muy complicado para decir algo, pero parecía que nunca iba a descansar, Jorge, ¿no? Ese cuerpo grande, fuerte, que se cayó muchas veces y se levantó más. Lo sufrí en carne propia en la competencia. Le decía a los hijos de él, creo que su momento de paz era cuando hablaba de sus hijos. Disfrutaba mucho el ser padre. El Partido lo extrañaba mucho. Estuvo en todas las batallas y cuando algunos pensaban que no iba a estar, miraba para el costado y estaba él. Y como yo decía ayer, se fue en el mejor momento. Estaba en un momento que había encontrado su lugar y le cabía el cargo 24 por 7, como se dice en la jerga policial. No descansaba, estaba en su mejor momento. En su mejor momento. Es un golpe muy duro. Lo vamos a extrañar. Muy afectado. Estaba ayer el presidente Luis Lacalle Pou cuando hablaba con los medios llegando al velatorio. Claramente muy triste por la partida. Esa tristeza que también, como del impacto, ¿no? Que nos pasó a todos cuando nos enteramos. Porque nadie, no era una muerte esperada ni prevista porque la arañada, no estaba enfermo. Entonces, como la impotencia del fallecimiento... Sí, del fallecimiento. No era esperado y aparte era joven, 64 años. Y estaba bien. Mucho camino para adelante. Bueno, después de su muerte, el presidente Lacalle Pou resolvió que fuera el ministro de Defensa, Javier García, quien tomara su lugar en forma interina mientras se resuelve qué es lo que va a pasar con su cargo. El Ministerio del Interior es un ministerio muy importante, muy difícil, que requiere allí una persona... No cualquiera puede tomar ese lugar. Y bueno, mientras se resuelve, es Javier García quien está allí. Vamos a recordar el velatorio. Comenzó sobre las 10 de la mañana. Terminó después del mediodía. Allí en la ceremonia, dirigentes del Partido Nacional definieron como un homenaje. Estuvo el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, entre otros. indicó que Larrañaga fue un personaje muy particular y querible, pese a su armadura, que lo hace a ver duro. Lacalle Herrera fue uno de los que hacía este comentario, que por afuera parecía mucho más duro de lo que era en realidad. El expresidente del Frente Amplio, José Mujica, aseguró que a lo largo de los años había trabajado con respeto, camaradería y un grado de intimidad. Lamentó la muerte de Larrañaga. Dijo que fue un político que luchó muchísimo y que siempre tuvo mucha altura. También el expresidente de Colorado, Julio María Zanguinetti, señaló que Larrañaga fue un gladiador que cumplió con altura su rol en el ministerio. Muy querible, porque detrás de ese exterior un poco rudo y un poco fuerte, era un hombre muy sentimental, tierno, afectuoso. Fue un buen blanco, en el mejor sentido de la palabra, un noble rival cuando tuvimos que disputar, siempre fue en un plano intenso, pero afectuoso. Vivía todo en la plenitud, ¿no? Cuando era artillista se subió un caballo y se pasó un mes para llegar al Paraguay y volvió deshecho. Todo lo de Larrañaga era así y lo del guapo tenía ese sentido. El sentido de alguien con su frontalidad, con su honestidad, con su franqueza, con su cordialidad también. A pesar de su apariencia ruda, de ahí el sobrenombre del guapo, en realidad era un hombre afable, con mucho humor, por su carácter apasionado, me consta que sufrió mucho. Porque la política y la política interna de los partidos es dura, no es un lecho de rosa. Tiene avatadas de contratiempo y las vivió con mucho dolor, con mucho compromiso, pero siempre mirando hacia adelante. Y por supuesto que otra de las que se manifestó impactada por la noticia fue la vicepresidenta Beatriz Argimón, que repitió una frase que se escuchó muchísimo durante el día de ayer, fue de hecho tendencia en las redes sociales, esa frase que repetía Larrañaga de que hay orden de no aflojar. Tanto ella como el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, dijeron que Larrañaga se ganó el reconocimiento de la ciudadanía por su compromiso al trabajo. También participó de la despedida la intendenta de Canelones, de Montevideo, perdón, Carolina Cose, que apuntó que Larrañaga fue un verdadero líder para muchos blancos. Era alguien que era muy frontal, que no tenía pereza, que era muy recorredor, muy recorredor, que era muy cariñoso, era una persona muy cariñoso y que además estaba haciendo una muy buena gestión. Yo creo que él estaba pleno. Él hizo toda la campaña con nosotros y estaba quejado por fuertes dolores de columna. Por momentos lo veíamos contra la pared. En un momento que yo le mencioné, bueno, me parece que tendrías que irte a descansar. Me mira y me dice, ¿tú estás loca? ¿Cómo los voy a dejar solas a ustedes dos? Hasta el final. Y yo sé que el Partido Nacional me va a entender. Hay orden de no aflojar. Un integrante republicano del sistema político sin duda representa una gran porción del Partido Nacional y hay una gran cantidad de gente que lo ha seguido, que lo ha votado, que ha militado para él, de su movimiento, y que ha perdido al líder, ¿verdad? En el día de ayer. Y me imagino el dolor de esa gente. En el sentido que se manifestaba la Intendenta Carolina Coss, el Frente Amplio en sus cuentas oficiales, en las redes sociales, también lamentó el fallecimiento de un destacado dirigente político. En un tuit que puso el Frente Amplio en su cuenta oficial, puso ante el fallecimiento del Ministro del Interior, doctor Jorge Larañaga, destacado dirigente político de nuestro país, el Frente Amplio hace llegar a sus familiares, amigos y compañeros del Partido Nacional su más sentido pésame y solidaridad ante este difícil momento. El mensaje fue replicado por muchas figuras de la coalición de izquierda, entre ellos por el Intendente de Canelones, Yaman Duorzi, quien destacó justamente ese permanente tender puentes de Larañaga, los diálogos que tenía, y lo definió como un amigo. Día duro para la República, se fue Jorge Larañaga, quien, a pesar de nuestras diferencias, solía llamarme para ponerme al tanto o incluso para aconsejarme. Descansa en paz, amigo, abrazo a su familia. Y también recién veíamos al expresidente Mujica, que dejó una frase que me gustaría recordar, dijo, se fue un personaje inolvidable, un trabajador incansable, incomprometido, y bueno, en el hondo sentido de la palabra, en el buen sentido. Además, hubo, como veíamos hace un ratito, una manifestación de móviles policiales, de patrulleros, que dio la vuelta al Palacio Legislativo, haciendo sonar sus sirenas como homenaje al ministro fallecido. En sus redes sociales, el presidente, la presidenta del Sindicato Único de Funcionarios Policiales, Patricia Rodríguez, apuntó que en el Ministerio del Interior habían empezado medidos, pero que con la rañaga se dio un espaldarazo a los funcionarios. Supo tener empatía, supo llegarles con respaldo y fuerza en sus palabras, quería dignificar la función, y por eso coincidimos en muchos planteos, agregó la dirigente sindical. Bueno, en un ratito vamos a ir en vivo al Departamento de Paysandú para ver lo que está pasando, lo que va a ocurrir hoy con las honras fúnebres a Jorge Larañá, que ayer tuvo, como decíamos, Fuerza el Estado en el Palacio Legislativo, hoy será el sepelio en su Paysandú natal. A las 9 de la mañana está previsto que parta el féretro de la empresa Fúnebre y transite por varias avenidas principales de la ciudad de Paysandú. Va a pasar por la Intendencia Sanducera y allí los ex 5 intendentes desde la Restauración Democrática van a estar presentes para poner sobre el féretro una bandera de Paysandú y después, bueno, será trasladado hacia el cementerio central donde se realizará el entierro. Allí estarán, obviamente, los familiares y el entorno más íntimo de Jorge Larañá. Vamos a brindarles detalles, obviamente, más adelante aquí en Desayunos. Y ayer, ayer no, el fin de semana, el sábado, también se conoció una muerte muy triste para también el Partido Nacional y principalmente para el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado quien informó sobre el fallecimiento de su secretario personal, su compañero Félix Migliaccio, chofer y amigo además de Álvaro Delgado quien tenía solo 43 años, un hombre muy joven y murió lamentablemente en un accidente de tránsito. Su muerte fue lamentada tanto por Delgado como por el presidente Luis Lacalle Pou. Vamos a repasar los mensajes, ahí vemos ayer saludando a Sarabia, dice Delgado, en Santa Clara con mi compañero de ruta y amigo Félix Migliaccio. Hoy un accidente automovilístico terminó repentinamente con su vida, siempre estaba para dar una mano, todos te vamos a extrañar mucho, inmenso dolor que en paz descanse, decía Álvaro Delgado y el presidente también Luis Lacalle Pou señalaba un compañero con todas las letras, siempre al pie del cañón, abrazo grande a su familia y a sus amigos que son muchos, murió mientras iba a Minas a buscar a su hijo al departamento de La Valleja según contó Delgado a Telemundo otra trágica noticia del fin de semana entonces para el Partido Nacional la muerte de Félix Migliaccio, chofer y secretario de la Presidencia. Sí, antes que nada mandarles un abrazo a todos, a toda la familia del Partido Nacional y a las familias y amigos y allegados por supuesto del ex ministro Jorge Larrañada y de Félix Migliaccio también que hemos dado mucha información pero es bueno saludarlos y llegar el pésame de todos nosotros sin parado así en este momento tan difícil tan difícil para todos sin duda bueno y vamos a hablar con alguien que